Cinco afirmaciones que son fundamentales para neutralizar el ataque o la manipulación de un narcisista. Esta gente trabaja y utiliza distintas herramientas justamente para ponerlo nervioso, para hacernos perder el control, para tocar nuestras emociones. Por eso, dejemos que te muestre estas cinco palabras, estas cinco formas de actuar que te van a ayudar a neutralizar esa parte. La primera es, siempre tenemos que utilizar la afirmación no. Y te lo digo bien claro, es una afirmación el no. ¿Por qué? Porque esta gente lo que está buscando es, están siempre buscando el sí, están siempre buscando, quieren que aceptes lo que ellos quieren y mantenerte dentro del control de ellos. Por eso, no le des esa posibilidad y ponle bien claro. No, no, eso no, no, esa distancia no. Entonces, eso va a hacer que ellos se sientan inevitablemente en una sensación de que le estás poniendo un límite, lo estás hablando, le estás poniendo claro que eso no va a ser. Ellos quieren escuchar el sí y la persona que le dice que no, les cuesta, les cuesta decir y ellos saben que ya no sos parte del grupo de ellos. Acordate de eso. Entonces, acordate, el no tiene que ser bien claro. Muchas veces en negociación utilizamos el no para tener el control. Acá también vas a tener el control, pero fundamentalmente porque el sí, muchas veces ellos después van o lo utilizan, de que vos dijiste que sí, por tal, y vos vas a perder el control de qué es lo que vos realmente estás en acuerdo. Tenés que pensar bien lo que ellos dicen y por qué lo dicen. La segunda es, no tengo miedo. Decirle, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque el narcisista trabaja con la inseguridad, con los temores de los otros. Por eso le plantea, mira, no tengo miedo. No tengo miedo, a ver, explícame bien. Esa inseguridad no la tengo. Y eso ayuda a que ellos se den cuenta. No aceptes ese ataque. No aceptes y no tomes esas palabras, ¿no es cierto?, que van a beneficiarlos a ellos. De una manera de que vos demostraste miedo en eso. Entonces, se alimentan, son personas inseguras y se alimentan de la inseguridad y de los temores de otros. Por eso, vos siempre tenés que decir, mira, no, no, no tengo miedo. ¿Qué es lo que, qué es lo que, no, no lo pienses mucho. Te vas a dar cuenta de que el demostrarle miedo a un narcisista es lo peor que podés hacer. Entonces, vos te llegas a decir, no, a ver, ¿cómo es esto? No, 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 esto no lo entiendo. Yo creo que esto es urgente de que lo hablemos. Pero no, esto yo no lo voy a hacer. Hasta que yo no lo entienda bien, no lo voy a hacer. Es decir, no, no lo demostremos porque cuando ellos sienten y cuando ellos vien eso, van a seguir, van a seguir, van a seguir. El tercer punto que quería hablar es, muchas veces cuando un narcisista trata de influenciarte y vos no estás de acuerdo y vos, lo que ellos van a hacer, te van a cambiar el tema. ¿O no? Lo sabes, de hecho, te cambian el tema. Van alrededor y trabajan de forma tal de que, bueno, podés continuar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Es, no me cambies el tema. Volvamos a lo que estamos hablando. Es esto el punto. El punto central sería este. Quisiera terminarlo. Tenés que volverlo porque ellos analizan y están como los vampiros tratando de sacarle sangre a otra gente. Y en este caso, no te dejes que te saquen la sangre. Podés decir, no, no me cambies el tema. Quiero terminar con esto. Quisiera avanzar en tal cosa. Quisiera que veamos si nos podemos poner de acuerdo. Y si no, ¿qué tengo que hacer? Entonces, eso demuestra que no tenés miedo. Eso demuestra que el no, no tenés vos. Y el no da control. No decir que no. Y muchas veces tenemos que aclarar. Yo digo que no al proyecto. Digo que no a que en este momento no entiendo. Y quiero seguir entendiendo. Quiero comprender más. Porque eso es otra cosa que te van a manipular. Dicen, oh bueno, pero él siempre dice que no. No. No hace falta que vos siempre decís que no para nada. Pero no estás de acuerdo. No lo ves. No cambiemos de tema. Vayamos a lo que es central. En base de eso, discutamos. ¿No? Bueno, siempre, en toda negociación, tenemos que tener esa claridad. Tenemos que tener la claridad de poder sentirnos cómodos. Y te digo, escríbeme acá qué otras cosas, qué otras posibilidades has visto. Qué otros tipos de comentarios te dan. O no. O no es eso que ellos tratan de jugar y tratan. Entonces, la afirmación, esta afirmación es una afirmación negativa. Pero es muy fuerte, muy útil para que lo utilices. La palabra no les pega. La palabra no hace que ellos no seas del equipo de ellos. Y vos querés que ellos no te pongan del equipo de ellos. Porque empiezan a manipularte, empiezan a usarte. Vos querés que ellos sean personas que van a tener que venir y preguntarte nuevamente. O preguntarte si estás o no estás de acuerdo con lo que están diciendo. Es mucho mejor que darles ese sí indefinido, indefinido. Porque lo vas a pagar. Ese sí indefinido lo vas a pagar. Lo pagan todo. Entonces, cuarto punto. Es muy claro de decirle, mirá, no me presiones. No me presiones. Por favor, en este tema no me presiones. ¿Por qué? Porque un narcisista trabaja con una forma de que les falta la paciencia a ellos. Y son muy impulsivos. Busquen eso. Y estudia, estudia esa gente. Ellos quieren, fundamentalmente cuando hay una parte de engaño. Cuando hay una parte de engaño, ellos tratan de que tomen la decisión rápido. Sin pensar si esto es clave, es lícito. Entonces, ellos quieren empujar el tema. Entonces, no, pará. No me presiones. Todavía no considero que tengo la información adecuada. ¿O no? ¿No te lo han hecho? ¿No has visto? ¿Viste ese vendedor que es narcisista? Que se está mirando al espejo que está siempre y empuja, empuja. Una afirmación. Mirá, no me presiones. Y te van a decir, oh bueno, lo que pasa es que tengo que sacar este descuento. Lo que pasa es que esto. No contestes. Acordate. Porque en cuanto contestas va a ser una guerra entre vos y él. Y te van a tratar de demostrar que lo decían en serio. Y este otro. Voy a decir, mira, no me presiones. Y no, no vayas más. No expliques tu explicación. Porque cuando uno explica la explicación es cuando ellos se enganchan. Entonces, mira, no me presiones. No tengo toda la información. Déjame ver esto. ¿Qué te parece? Y volve al tema. Volve. No. Es como que te cambian el tema. Te aprecian. Volve al tema. ¿Cómo es? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus preguntas? No te olvides que el buen negociador es la persona que está buscando y explorando. En mi libro, Nunca temas negociar. Lo puedes conseguir en Amazon. Este libro. Lo puedes conseguir en Amazon. Y están todas las preguntas. Todas las formas en que podemos trabajar con gente difícil. Con negociaciones difíciles. Y tengo acá otra hoja que te la quiero ofrecer. Está acá abajo. La puedes bajar. Esta hoja son las 10 preguntas más importantes que tenemos cuando vamos a negociar. Esto es para vos. Para vos. Totalmente gratis. Acá. Para que te des cuenta la importancia que tienes en toda negociación. Poder saber lo que nosotros queremos y cómo. Y acá está ordenado. Está ordenado en forma tal de que no te vas a perder durante la negociación. La clave de toda negociación no es lo que propones. No es tu propuesta. No es tu propuesta. La clave es entender lo que el otro quiere. Porque yo puedo tener una propuesta muy buena. Pero un narcisista, una persona difícil, no me lo va a aceptar. Cómo yo trabajo para dar esa propuesta, cómo yo hago los pasos para utilizar las palabras de ellos, utilizar las palabras de él, para que él se dé cuenta que estoy poniéndome de acuerdo porque él me lo pidió. Es otra cosa. Mucha gente que va y da y la persona que da después no lo recibe. Y porque el otro dice, bueno, pero si me lo dio sin que yo se lo pida, debe tener más. Y vos no querés creer en esa trampa. Por eso, buscá el libro. Nunca temas negociar. Está en Amazon. Búscalo. Te va a ayudar muchísimo a interpretar estas cosas. Cuando trabajé este libro es para negociaciones avanzadas y para gente que necesita ese tipo de ayuda, ese tipo de negociación avanzada. En que si no, uno se deja pisar por otra gente. No te dejes pisar. Haceme caso, buscá el libro. Son 16 dólares, la mejor inversión que vas a hacer. Y el próximo tema que quiero, el quinto, es no dejes que pasen los límites. Los límites son tuyos. La gente, hay algo que dicen siempre, el amor tiene límites. ¿No? Bueno, con un narcisista esto se incrementa. Hay mucha gente que no le pone límites. Y eso es peligroso. Muy peligroso cuando no le pones el límite, cuando no ayudas a que él se sienta. ¿Cómo ser? Por ejemplo, si él tiene una falta de respeto, decir, no. No, disculpame, no estoy de acuerdo con eso. No me siento cómodo. Enseguida. Ese no, no me siento cómodo. Bueno, está bien. O, ¿sabes qué es algo que les gusta mucho a los narcisistas? La comparación. ¿O no? Coméntame acá abajo, es la comparación. ¿O no? Entonces, esa comparación, ¿cómo la ves? ¿Cómo te sentís? Esa comparación, por lo general, te va a hacer mal. Te va a hacer mal es justamente para emocionalmente afectarte. Entonces, inmediatamente, decir, no, no estoy cómodo con esto. No, no me interesa que hagamos este tipo de comparaciones. ¿Por qué no volvemos al tema? Siempre trata de volver al tema. Como yo te explico en mi libro, hay siete pasos. Hay siete pasos. Y es clave que te des cuenta que al principio, el éxito de toda negociación está en no ser narcisista. El narcisista quiere él que todo el mundo lo escuche. El éxito de todo buen negociador es al revés. Es que él escuche a todo el mundo. No te olvides de eso nunca, porque la persona que escucha a todo el mundo y puede comprender lo que ellos quieren, es la persona que mejores propuestas hace. La clave de esto es dar una propuesta que dé, que sea lo mínimo que vos podés dar, pero lo máximo que ellos quieren recibir. Entonces, ahí vas a hacer mejores negocios. Lo mínimo que vos podés dar al máximo nivel de satisfacción del otro, hace un ganar-ganar, donde vos todavía tenés un poquito más para dar, para esto, para otro, para ajustarte. Entonces, no te olvides, los límites tenemos que ponerlos nosotros. Es muy importante para vos poner tus límites. Entonces, la palabra no tiene mucha fuerza. No te olvides. Veamos otro video, pero antes de ver otro video, déjame que repita estos puntos, que hagamos un repaso. Escúchame bien y toma nota de esto. La palabra no. Ellos tienen el sí. Vos decís que no para mantener tu control, tu independencia. No te tengo miedo. No te olvides. No cambies de tema. Vayamos a lo central. No me presiones para decidir. Y, hey, no. Estos son mis límites. No te olvides. Estas cinco cosas te van a ayudar a negociar mejor y dejar una mejor relación con la necesidad. Te va a respetar. Vas a ver. Porque son buena gente cuando uno hace que ellos lo sean. Vamos ya mismo a ver otro video.